Fue así como nació en 1975 su compañía The Vanguard Group y esta compañía fue bastante disruptiva y bastante revolucionaria. Bueno, hoy en Jueves de Inversionistas vamos a hablar de un personaje que revolucionó el mundo financiero y sobre todo tuvo un efecto muy potente en nosotros los inversionistas de a pie. Se trata de John Bogle, una persona que creó una compañía llamada The Vanguard Group. ¿Y quién es John Bogle? John Bogle a una edad temprana aprendió de este mundo financiero de la mano de su padre, a una corta edad empezó a trabajar en Wall Street, nació en el año 1929, un año donde se quebró la economía, se vinieron abajo los mercados y eso por supuesto tuvo una influencia importante en la familia de John Bogle y sobre todo en su padre que administraba dinero y trabajaba en la industria financiera. John Bogle siempre soñó con crear una empresa que pusiera al cliente en el centro y no a los dueños administradores de los fondos de capital. Fue así como nació en 1975 su compañía The Vanguard Group y esta compañía fue bastante disruptiva y bastante revolucionaria porque de la mano de John Bogle se inventaron un derivado financiero llamado los Index Funds o los ETFs, los Exchange Traded Funds. ¿Qué son los Index Funds? Para ponerlo en palabras fáciles, hagan de cuenta que son como unas bolsitas que tienen dentro de esa bolsa compañías importantes y le permiten al inversionista de a pie, al inversionista del común invertir en las mejores compañías del mundo sin necesidad de tener mucho capital. Y vamos al ejemplo, un ETF que rastrea el S&P 500 que son las 500 compañías más importantes y de mayor capitalización bursátil que cotizan en la bolsa de valores de Nueva York, ese ETF le permite al inversionista de a pie con poco capital invertir en las 500 compañías más importantes. De esa manera uno no tiene que comprar la acción de Amazon, de Google, de Microsoft, de Apple de manera independiente sino que uno compra, es un pedacito de esta bolsa o de este ETF y lo que hace este derivado financiero, este producto financiero es que rastrea el comportamiento de ese conjunto de acciones. Esa fue la gran revolución de John Bogle porque en esa época, en ese momento, estamos hablando de los años 70, 80 en ese momento, quienes invertían en el mercado de valores, quienes invertían en acciones y en compañías pues los grandes millonarios del mundo, las personas con acceso al capital, las personas con acceso a la información y lo que logró John Bogle con este derivado financiero fue darle acceso a muchas más personas a que llegaran e invirtieran en los mercados. Y además, con una cosa muy importante, a muy bajo costo, él cobraba unos fees irrisorios, muy bajitos y le permitía a la gente, a bajo costo, invertir en acciones importantes, invertir en los mercados financieros. Esto generó todo un efecto de bola de nieve, toda una revolución, porque la medida en que Vanguard se volvió una empresa popular y famosa muchos otros fondos de pensiones, fondos de inversión colectiva, fondos mutuos, empezaron a bajar sus fees y sus comisiones y de esa manera se volvió muy, muy barato invertir en acciones, invertir en los mercados financieros para el inversionista del común. Por eso John Bogle es el padre de la democratización de las inversiones. Su empresa, su compañía Vanguard, tuvo un efecto potentísimo al inversionista de a pie, porque esto le permitía a ese inversionista o a esa persona aprovechar lo que se llama la magia del interés compuesto. Si ustedes pueden ver en esta gráfica, esto es un ejemplo simplemente de una inversión X, de un capital X invertida a diferentes tasas. Al 2%, al 4%, al 8%, al 10%. Ustedes pueden ver que al principio no hay mucha diferencia, pero en la medida en que pasan los años, esa diferencia se empieza a agrandar de manera muy importante. Por eso los fees y las comisiones cobran una relevancia clave y fundamental a la hora de invertir dinero. Cuando yo le entrego mi dinero a un tercero y ese tercero me cobra muchos fees y muchas comisiones sobre ese capital invertido, yo no voy a permitir que mi dinero trabaje y no voy a permitir que la magia del interés compuesto, esa fuerza que Albert Einstein llamaba la octava maravilla del mundo, trabaje por mí y trabaje por mi dinero. A través de estos ETFs, estos index funds, estos derivados financieros que se inventó John Bogle, cualquiera de nosotros, y sobre todo, pues esto empezó en Estados Unidos, cualquier norteamericano podía invertir en acciones del S&P 500, en acciones de tecnología y se empezaron a crear ETFs temáticos. Hoy en día, en el mercado, existe más de 5.000, óiganme bien, 5.000 ETFs y derivados financieros de este tipo. A través de los ETFs podemos invertir en industrias enteras, en países, en mercados emergentes, en mercados desarrollados, en países industrializados, podemos invertir en fondos temáticos que rastrean acciones de tecnología, acciones de robótica, acciones que trabajan por temas de energía renovable, por ejemplo. En fin, hoy existen ETFs para absolutamente todo y de esa manera cualquiera de nosotros puede invertir en distintos mercados. Yo hoy, desde Colombia, desde mi celular, pude invertir en China, en India, en Israel, en mercados desarrollados, en mercados emergentes, en acciones de tecnología, en acciones de energía renovable, simplemente gracias a que este señor John Bogle, en los años 70, se inventó estos derivados financieros que causaron toda una revolución en la industria de las inversiones. Y ya hemos hablado de algunos beneficios, pero pues, ¿cuáles son las ventajas de invertir a través de estos productos? Primero y más importante, bajas comisiones. Es muy barato invertir en estos ETFs. Segundo, la diversificación. Uno puede diversificar y atomizar su riesgo a través de estos productos. Las bajas volatilidades también, pues esto me da acceso a bonos del tesoro, a bonos corporativos, me da acceso a un montón de productos y a la diversificación de mi portafolio. En fin, hay muchas ventajas de invertir a través de estos ETFs y yo por eso no tengo que dedicarme a escoger las acciones puntuales. Y miren este dato, que es impresionante. Se han hecho estudios y han encontrado que solo el 4%, el 4% de los administradores de dinero, de la gente que administra dinero, de los fondos de pensiones, los fondos de capital privado, los fondos mutuos, los fondos de inversión colectiva, solo el 4% de esos fondos le ganan al índice del S&P 500, que ha rentado históricamente en los últimos 50 o 60 años alrededor del entre el 9 y el 10% más o menos se calcula que ha rentado este índice en los últimos 50 o 60 años. Entonces, nuevamente, John Bogut causó una revolución completa en la industria de los fondos de inversión y le permitió al inversionista de a pie diversificar su patrimonio a muy bajo costo. Escribió un libro fascinante, que les voy a dejar aquí el título y la imagen, se llama El pequeño libro de las inversiones con sentido común. Y bueno, nos deja un legado increíble. John Bogut, que en paz descanse, murió en el año 2019, pero su legado sigue intacto, su compañía sigue vigente, es una de las mayores compañías administradoras de fondos en el mundo. Ahí lo tienen, John Bogut, para que lo busquen, para que lo estudien, para que entendamos el gran legado que nos deja esta persona. A seguir aprendiendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!